Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos con vuestras dudas, las dudas que tengo por aquí y las que vayan saliendo en directo. Comenzamos. Benny, Benny Deby. ¿Cómo ves? Rolls-Royce. Si sería bueno... Está cayendo con bastante gracia, eh. Si sería bueno verlo... Sí, es que sería lo único que hay ahora. Ha perdido todos los soportes. Bueno, aquí tenemos esta vela. Rolls-Royce, nos llevamos un ramo majo. Menos mal que luego creo la divergencia aquí, que cayó con algo de fuerza. Y a partir de ahí, después de la divergencia, entre poco y ninguna gracia. Velas de indecisión ayer y poco más. Sí, sería... Me comentas aquí en 87, sí. O sea... O hace algo, es que ahora esto... Comprar... Lo esperamos en el soporte, eh. Se mueve. Una acción que se mueve. Si pivota bien sobre el soporte, tira. Y si no... Mal. Seguimos. Bruno, ¿te has explicado? Bien. Perfecto. Perdón la voz. Hola, Alberto. El oro ha activado doble suelo, además de la tendencia que rompió. ¿Cómo ves para entrar? Algo apalancado. Ayer lo que hizo el oro y el crudo, no sé si me gustan las velas para entrar. Bien, es cierto que en horario se ha parado más o menos en su sitio, pero... La vela de ayer es que no me gusta nada. Esta vela de rechazo. El crudo, el Texas en 100 y el oro... Vaya vela. Y es que encima no ha terminado de completar la estructura. Se ha quedado a poco. Para bien no debería perder este mínimo, pero... La vela de ayer me gusta entre poco y nada. Muchísimo rechazo. Pero... ¿Qué es lo que pasó? Pues ayer lo más evidente, ¿no? Sería que esto cayera, ¿no? Dices, pues que esto debería caer. Y fijaros, no ha caído para nada. Se ha notado mucho más en Europa que en América. Y América está estructurada a la baja. No sé si... Si entrara ahora en oro, no sé si me parece una opción especialmente interesante. Yo pasaría ahora. Si sube, pues bueno. Pero esta vela no es la mejor. No es de las mejores. Aquí hay que tener la tarea hecha de antes. Y la señal más o menos aquí. 1842. Intentar dejar correr. No está mal. Y si no sale fuera, ajustar estaría bien. Pero es que esta vela no sé si me termina de convencer mucho. Demasiado rechazo. Demasiado. No lo veo ahora con semejante velón. No, no lo veo. Ahora no lo veo. Pero si... ¿Qué sé yo? Algo más de rechazo a la baja. O veo que limpia. Y vemos aquí rechazo. En el 1877 tira. Pero si no... Que tan feo no lo está haciendo, ¿no? Lo que fue resistencia la ha convertido en soporte por la mínima. Por una vela. Pero ahora... Un poco justa la idea. Un poquito injusta. Y para entrar apalancado además. Algo apalancado. No la termino de ver. Porque esto no me gusta. Que no quiere decir que tenga que caer. Pero esto es una vela que no me gusta para nada. Sería ahora un activo para... O haber tenido la tarea hecha de antes. Que se podía haber tenido perfectamente. O ahora no. Es que esto no es justo. O sea, no está bien. Esto es para ajustar cualquier entrada que se tuviera anteriormente. Entrar ahora me parece un poco lotería. Lo más natural veo... Lo más natural es que veamos algo más de rechazo a la baja en índices. Tan estructurados América. Pero esta vela no me termina de convencer. A mí sería ahora un estar fuera. Un estar fuera a ajustar y que no fuera de pérdidas. Jordi. Horizon. Horizon hay una idea. Que sería esta. Sigo con la misma. Pivotar con el 260. Perder 260. Recuperar. Que es que no lo ha hecho. Y si se disparara. Pues bueno. Por mala suerte si se dispara. Pero si supera máximo entre mínimos tendríamos suelo. De momento me sigue pareciendo esta idea la mejor. Con Horizon. No hay mucho más. No ha estrenado el 61.8. Es una zona de soporte. Si no se compra aquí, ¿dónde se va a comprar? Quede poquito stop. Y tirando. Tony, buenos días. Mira a ver si me puedes mirar el precio de entrada en las turísticas. Para poder entrar en alguna. Carnival, Caribbean, Amadeus, Meliá. Sabes tu opinión. Si afectará el conflicto a estos valores. No debería afectar especialmente mucho. Afectar, afecta. Claro que sí. Pero el conflicto no debería afectar especialmente mucho. Entonces, este vídeo, como me va a costar más, me lo dejo, me lo dejo, que es buen comentario el que haces, Tony, y me lo dejo apuntado para la siguiente semana. O lo hago el fin de semana, o el lunes empiezo con tu pregunta además. Vale, ya no en el directo porque me va a costar, me va a costar, y hay que mirar muchas. Vale. Me la dejo anotada. Gustavo, yo ando algo pillado en Greenergy. Vamos a ver, Greenergy. Que hay rechazo. Está bien. Se ha ido un poco. Lo ha recuperado. No ha tocado. Es todo soporte, la verdad. Está bien. Si sería momento de... Estás en 29. Da la sensación de que puede llegar a ese 29. Da esa sensación de que podríamos ir a visitar ese 39, sin mucho problema. Sería aguantar, de momento. De momento aguantar. Dentro del sector renovable no es la peor. Ha corregido, es verdad, ha corregido de la misma manera a principios de enero, a principios del año pasado, 2021. Pero yo ahora aguantaría un poquito. Y termino ya, que no tengo más. Hay una, la de Tony, me la guardo, la pregunta. Y termino con Gustavo, con FaceFi. FaceFi está flojita. Está flojita. Ahora la única señal que hay es... Ha terminado de completar el doble techo. Y ahora la primera señal ligeramente positiva que hay, que tampoco es una maravilla, pero vamos, que es que es comprar en soporte. Sería la recuperación de 3,55. La llevas en 3,86. Bueno, no está muy alejado del precio. Sería aguantar un poquitín que si recupera el 3,55 ya no sería bueno de ninguna de las maneras que perdiera ya estos mínimos. Si cae un poquito más se le puede dar algo más de margen ya, pero máximo 3. No se vaya a más de 3 de ninguna de las maneras. Y ahora la primera señal positiva después del doble suelo, que este suelo es ya de pérdidas con el comportamiento que tuvo ayer. Este suelo que activó en junio del 2021, esto es pérdidas. Ahora la primera señal es esta. Y esto ya lo redibujaremos. Esto no llegó. 4,75 era una señal positiva sin duda. Y esto, a ver si está haciendo un canal. A ver. Uno la aquí los máximos. No. El techo ya lo quito. Bueno, lo voy a dejar por referencia para saber ese mínimo. De dónde viene este. Y de momento positivo, ligeramente. Pero vamos, podríamos incluso más del 3,55. Ya que tenemos aquí esta pata aislada. Creo que lo voy a subir un poquito. 3,60. Y bueno, que pierda los mínimos, no. Y si hubiera rechazo esta semana, mejor. 3,60 y ya no debería perder mucho más los mínimos. Se está moviendo poquito y mal. Bastante lateral. Lateral bajista. Bueno, vamos al directo. Aquí hay un montón. Jacapi, buenos días. Hola, buenos días. A ver, que no veo. Carlos. Hola, bienvenido. Hola, Alberto. ¿Cómo ves entrar largo en DAX? Y he estado ceñido. Escucha. No está mal pensar en esos largos, ¿no? Te digo. Al DAX le falta... Vamos al índice. Espera, que quiero ver los niveles. Al DAX le faltaría llegar al 13.670. Que es el techo. Entonces, a partir de ahí podríamos hablar en largos. Otra cosa es que si quieres ceñir mucho, mucho, mucho el stop con ese stop ceñidito que pones ahí, sería esperar esto. Vamos al índice. Es jugársela muchísimo, pero deberías pensar la compra justo en este mínimo, en 13.807. Perder 8.307 y recuperar. Independientemente de si llega al 13.670 o no. Yo me esperaría un poquitín, ¿eh? Yo me esperaría un poquitín. Pero para ceñir el stop ahora no se puede. ¿Dónde? Lo ceñes. No hay ninguna referencia. Estamos en el índice, ¿eh? No tienes ni la referencia de la media. Un poco arriesgado. Lo veo. Ahora lo veo un poco arriesgado. No tenemos nada así para pivotar en condiciones. Hemos podido ver mínimos ahora en intradía y se nos dispara. Es que eso es adivinar del todo. O sea, esto es adivinar del todo. Ah, no tengo ninguna referencia. Como mucho... ¿Veis aquí esta zonita? Como mucho. O sea, como lo más cercano. Perder 13.971, no. Y ceñir ahora... Bueno, la verdad que no hay mucha volatilidad. A ver, se está moviendo porque se mueve. Se ha movido más vía gap. No hay mucha volatilidad, ¿eh? Hay volatilidad. Pero no hay una excesiva volatilidad con el tema. Me esperaría quizás a tener alguna operativa un poquito más clara. O directamente que termine de completar la estructuración bajista. Ahora es un poco arriesgado. Arriesgado porque ahora en intradía te puedo asegurar que no tengo nada. Pero nada. Nada de nada. ¿Vale? No te puedo decir mucho porque ahora no tengo nada. ¿Por qué ha cerrado esto? Mucho riesgo veo ahora. Ahora es que es adivinar. No tengo operativa hoy. Intradía. Jandulo, buenos días. ¿Qué opinas de Proxus? Hombre, a ver, el análisis que te puedo decir, claro, pero que tampoco te va a valer para mucho. A mi juicio también es llegar un poquito tarde. Es que podemos llegar a la zona de 13.700. A partir de ahí nos podríamos plantear ceñir incluso el stop. Si es que lo perdiera y recupera. Ahí sí que tiene mucho más sentido. Pero ahora estamos un poquito en tierra de nadie. Proxus. Para entrar así al desplote no tengo ninguna entrada hoy. No hay nada. Proxus está cayendo y no tengo señal de giro tampoco. Esto sería dejarlo caer. A ver, el techo. Por aquí hacía tiempo que no pasábamos. Lo tenemos. Lo he terminado de completar con creces. Vamos a mensual. A ver qué tenemos. No hay... ¿Qué opino de Proxus? Por la misma receta que todas las acciones bajistas. La misma, la mismita. Aquí abajo. Aquí nos lo planteamos. Que no hay dolor. Aquí. Que llega bien. Que no llega. Que no es una cosa novedosa. Es que eso no funciona. O bueno. Pues esto. Vamos. Es que no hay que irse mucho más lejos. Una cosa que está cayendo. Al final no queda otra que perder y recuperar soporte. Y tener una señal. Esta es la última que lo hizo ayer. Si no hay nada. Proxus se le espera en soporte. Sin más. Si pierde y recupera y tienes la entrada. Un comportamiento. Mira que no me he ido. Ni al año pasado. Ni a la semana pasada. Que es que me he ido a la vela de ayer. Pierde. Recupera. Señal. Abajo. Jandro. Jándulo. Jándulo. Frank. ¿Qué opinas de los resultados de Soltech? ¿Y cómo es posible que el día que empiece un conflicto Europa cae y el Nasdaq abre con un menos tres y cerra con un más tres y medio? ¿Ha habido alguna noticia buena? Gracias. Cuando es el movimiento, cuando es evidente, porque parece lo más evidente, el mercado va al revés. No tengo la foto. Me la podría haber preparado. Vamos a ver. Esto está diseñado para perder. No nos vamos a engañar. Y aquí podríamos dibujar el pez, ¿no? Un pececito. Y luego ya un montón de peces, ¿no? Se dibuja así. Si la manada de los peces va hacia allá, vamos, si todo el mundo está posicionado en corto, créeme que el mercado va a tirar hacia el otro lado. Hacia donde está el pez suelto. Hay mucha negatividad, mucha posición corta, pues el mercado se ha movido al contrario. Que no hay mucho más. Parece lo lógico, ¿verdad? Que tenía que haber caído. De momento está estructurado, ¿eh? Nasdaq. Pero no tiene ni por qué caer en línea recta. Y estamos hablando de activos tremendamente altistas, ¿eh? De fondo. Estos activos marcamos y mantenemos la máxima. Se puede tener las referencias sin ningún tipo de lugar a dudas. De hecho, las estamos teniendo. Pero a lo mejor en este tipo de activos es preferible aguantar. Aguantar. Ver cómo cae y enganchar largos. Diciendo, tú caes, que lo más seguro es que todo lo que caigas, lo más probable es que vayas al alza. Nos estamos metiendo en activos extremadamente altistas. Es como aquí. Alfabet. Google. Pongo un ejemplo porque me parece de lo más sensato no poner. De lo más sensato y de lo más claro. Aquí no hay otra. Vaya acción. Ha tenido que venir una crisis para que corrija bien. Luego, a lo mejor en menor precio, las correcciones son también superiores a esta, ¿no? Pero cuanto menor es el precio, a poco que corrija, en porcentaje es mayor. Pero, ¿a quién se le ocurre meterse corto aquí? Pues como no te metas desde arriba, el corto es muy, muy poco recomendable. Y es mejor aprovechar las correcciones para comprar. Ha llegado a soporte. De momento, los activos que están tan altistas, las correcciones se pueden aprovechar para verlas y luego comprar. No, no hay ninguna noticia ni nada. Simplemente, el mercado es así. De todas maneras, aunque caiga en Nasdaq, no tienen por qué caer todas las demás a plomo. Pero esto está estructurado, ¿eh? Y para mejorar, el suelo no lo vamos a cazar. Pero si nos vamos otra vez arriba... ¿Qué he elegido? ¿Qué es esto? Espera. Ahora, perdón, no sé qué activo he elegido. Pero aquí la misma receta. Imagínate que esto mejora tal y cual. Pon, 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 pon. El momento de venta, si vemos, tiene que ser arriba. Entonces dices, eh, que llega arriba, a lo mejor hay divergencia, se han sacudido ya todas las ventas. Si es un movimiento radical, anula la estructura. Pues aquí me puedo plantear el corto, claro, pero arriba. Activos de estas características se ven de arriba. Y ahora simplemente, está estructurado, tendría que romper la estructura, ¿eh? Y la primera señal la vamos a tener, el primer problema la vamos a tener en la media de 200, que es probable que vayamos, y a lo mejor continuamos con la senda bajista. Dependientemente, cuidado, que está estructurado a la baja. Y se puede aprovechar las correcciones para decir, ojalá, corriges y es un activo alcista. Aprovecho para comprar las correcciones. Vender tiene el riesgo, porque no dejar de vender cositas extremadamente alcistas. Y no, no hay ninguna noticia buena. Bueno, tampoco he leído ahora ya ninguna noticia. Ya empezamos. Bueno, ya veis que esto, cómo funciona. Nada, una vela bien, ¿eh? Es posible que hoy algo más se alza, luego ya veremos cómo evoluciona. Pero vamos, cuidado, de momento está estructurado a la baja. Y el S&P 500, lo mismo. Lo que pasa es que da como miedo, ¿verdad?, comprar y más estando estructurado. Pero de momento mantenemos el sesgo bajista y nada, simplemente que esto no se mueve en, digamos, como sería el movimiento lógico. Lo hemos visto con los resultados, han sido bestiales, han sido movimientos de chicharro, de los resultados del Nasdaq, de algunas acciones del Nasdaq. Unos movimientos tremendamente exagerados. Sobre compra, todo el mundo en la misma dirección, el mercado tiene que limpiar. Aquí lo mismo, aparece lo más evidente que tiene que caer y no cae. No hay noticias, más noticias de las que tenemos no hay, no ha habido. ¿Hacapi con la banca esperamos? Sí. Es que hay valores que están muy bien, sí. Deutsche Bank, Caixa. O probamos con renovables que siguen subiendo, no hacemos nada. A ver, Caixa. Renovables parece que quieren girar, aún es un poquito pronto, pero parece. Se movieron ayer a la par. Caixa, niveles atractivos está aquí, 282. Es que este sí que está dentro del margen, pero la verdad que lo había cantado un poquito más abajo. Pero incluso ahora no está a nivel feo. Ojo, que puede caer un poquito más. Te puedes quedar esperando y a lo mejor no lo toca, pero 270 empieza a ser un nivel muy agradable. Y si nos ponemos ahora totalmente académicos, estamos en el punto de entrada de lo que sería el hombro cabeza, hombro invertido. Caixa no está nada mal ahora, pero puede tener algún poquitín más de recorrido a la baja, esperemos. Si te metes, claro, yo no quiero que caiga más, pero ahora no está mal. Puede tener un punto de entrada mejor, pues hombre, visita la media, visita el 280, pues es un mejor punto. Caixa no está mal, Deutsche Bank no es un activo especialmente altista, no tenemos estructuración, o sea, perdón, no tenemos una estructuración tan grande como Caixa. Y aquí fijaros lo que tenemos comentado de hace tiempo, que se le podía haber clavado el 50% de la entrada, no sea que se disparara, y el otro 50% en media. Ahora, estando fuera en Deutsche Bank, o sabes que el stop está en 9,68, o tiene que recuperar de forma clara la media, y dices, eh, aquí le clavo el 50% y vuelve a subir el otro 50% de la posición. Ya un poco, si se va alejando del punto de entrada, y ya sabes dónde está el stop, 9,68, de momento está estructurada, mientras no pierda 9,68. De todas maneras, Caixa me parece un poquito más interesante que Deutsche Bank, Deutsche Bank tiene el aliciente de que tiene mayor porcentaje, bueno, era con respecto a Deutsche Bank, pero bueno. No es altista del fondo, si nos vamos a Deutsche Bank, por hablar de banca, y sin salirme de Alemania, el gráfico no tiene absolutamente nada que ver con Deutsche Bank. Me parece muy interesante incluso los niveles actuales. Aquí lo mismo, Metano Piedra 136, esto está estructurado por doble suelo. Y el gráfico, ya te digo, no tiene nada, pero nada que ver, ni con Caixa, ni con Deutsche Bank. Este activo está muy interesante. Deutsche Bank, Deutsche Bank. Tener una banca no parece que sea mala idea. Una, o sea, que gire. No sea ahora que con este evento, digan, pues ahora no subimos, va a ser complicado, ahora no subimos tipos. Y esa noticia no va a ser especialmente buena. Se supone que para Europa, tipos a final de año. Pero lo que está pasando ahora puede ralentizar la recuperación. Y es una variable que puede estar, que podía estar, y se ha materializado. Y ya estaba el tema un poquito complicado sin este evento. Este año no iba a ser sencillo porque, por una razón, es que no hay otro margen ahora que subir tipos. Por eso también puede estar bastante agradable pensar en China. Que China tiene la inflación alta, pero ya está en curva decreciente. Y China tiene margen para, en vez de para subir tipos, China los está bajando. Por eso, algún activo chino, en cuanto de señal, tendrían que hacer limpieza. A ver si le limpian a la baja. Algún índice chino puede estar muy interesante de cara a este año si dan señal. En cuanto a bolsa, pues eso. Si seguimos el guión de subida de tipos. Es probable que continúen con la senda alcista. Más interesante, lo que pasa es que da menos porcentaje de ganancia. Deutsche Bank tiene ese aliciente de que da más porcentaje de ganancia con respecto al suelo. Pero el gráfico es completamente diferente. Y las renovables parece que han hecho suelo. Parece. Un poco prematuro. Eso se va a ver quizás con el tiempo. Pero parece que ayer tuvimos puntos de inflexión. Porque todas han hecho lo mismo en zonas de soporte, en zonas importantes. Carlos, Louis Vuitton y Kering. Kering para largo no está mal. Una acción alcista. Así de claro. Para largo no está mal. Pero no tenemos nada. Nada más. Hay una estructuración enorme de suelo. No parece que sea un error comprar una acción alcista. La corrección no ha sido muy severa. Fíjate, está en 617. Podría ir a 514 y no pasa nada. O podría estructurar esto. Voy a quitar estos cuadritos ya. Este no, que todavía no ha llegado. Pero no sería comprar y decir, venga, que he comprado la acción y ahora tiene que subir porque lo digo yo. De eso no hay. Podría estructurarse si pierde mínimos. Pero de fondo es impecable. Para mantener es. Pero para pensar en cazar el suelo. Ahora en Kering, por ejemplo. Pues sería esperar a. Y yo no ceñiría mucho el stop. O sea, yo no ceñiría el stop en esta operación. Sería esto. Perder 595 y volver a comprar. Y el botón. Este tipo de acciones es que no está mal. Pero no te creas que son correcciones especialmente severas lo que han tenido. Y luego al final corrigen. Aquí lo mínimo. Lo mínimo. Y se me hace muy poca corrección. Sería pivotar en el 605. Y se me hace esta acción precisamente. Para mí ha perdido un poquito el encanto. Pensar que lo que tenemos ahí arriba es un hombro cabeza a hombro. No es muy buena señal. Tendríamos un hombro, una cabeza y un hombro. Es una estructuración de cambio de tendencia. De un activo que apenas ha corregido. Yo me da la sensación. De que tal y como está funcionando. Esto. El evento. Estas podían haber funcionado bien. Pero no estamos viendo una. A ver que volatilidad. Hay cierta volatilidad. Pero no estamos viendo un. Un chorreo constante a la baja. Y estas que podían haber actuado de refugio. Pero a lo mejor no pierden ese papel. De todas maneras, Louis Vuitton con el hombro cabeza a hombro me gusta poco y nada. Ahora. Kedding para mantener. Pero a lo mejor hay hasta incluso niveles inferiores. Es que no han corregido. Es que esto no podemos decir que esto sea una corrección. Seguimos. Hola Alberto. ¿Cómo ves? United Health. ¿Es esa? Sí. Sí. VNH. Vale. Está en media. El suelo ya lo completó. Aquí la idea también está. Funcionó. A ojo. No me acuerdo que por qué fue en este momento la idea. Voy a quitar cositas. El soporte lo tenemos. No hay mucho tampoco aquí. Solo tendríamos media más rechazo. Y esto lo hizo ayer. A ver cómo va aquí. Espera. Nada. Hoy no abre nada. O sea. Hoy no hay movida. No lo tenemos aquí. Y los resultados aquí. Vale. Sería lo más. O sea. Es comprar en media. Para ir a buscar máximo. Un poquito más de rechazo. Que se viera mejor. Un poco prematura la compra también. Claro. Es que eliges una cosa. Que está. Ostras. Cómo está funcionando. Un poco más de rechazo. Para ir a atacar máximo. Y luego ya máximo. Nos planteamos la divergencia. Pero ahora es solo comprar en media. Si le quieres calzar algo. Pero muy poco. Muy poco. Pues acaso se esbarra ahora a la baja. Bueno. Y según vaya subiendo. Recupera media. Le calzas otro poquito. Y ya. Porque. Hasta llegar a máximo. Y el máximo se suelta todo el lastre. No está mal. Es claro. Y evidente que esta acción se compra. Cualquier excusa. ¿Verdad? El problema. Es que dices. Yo quiero comprar en media. Y dices. Sí. Vale. En media. Aquí funciona la media. Sí. Aquí te puede hacer perfectamente una cosita así. Funciona la media. Que todavía no la ha girado. Y la zona de soporte es esta. Soporte y soporte. Y ahora por la mínima la ha funcionado. ¿No? Como soporte con el pinchazo de ayer. Es jugársela a rebotar en media. Es jugársela un poquito. Si le quiere calzar. Desde luego. Mala acción no parece. Pero yo iría a poquitos. A poquitos. Y luego a lo mejor. Si no lo hacen en línea recta. Teniendo una media girada horaria. Tenría mucho más sentido. Poco a poco. No le calce. Ni la mitad ahora. Porque es cazar un rebote en media. Ni la mitad. Mucho menos de la mitad. Y luego va haciendo las cosas bien. Siempre hay tiempo para meterle más. De momento me dice. Eh. Que estoy comprando una cosita alcista. Pues. Que mejor. Que comprar una cosita alcista. No está mal. No está mal. La acción desde luego. Se deja querer. Pero ahora sería eso. Calzarle un poco. Y dice. A nadie le importa. Aunque sea ganar poco. Por lo menos me lo he llevado. Pero ahora es precisamente solo en media. Pues un poquito así. La idea un poquitín justita. Carlos. Parece que quiere entrar dinero en renovables. El movimiento de ayer fue. Me pareció. Igual al que pasó el 8 de enero del 2021. Solo que al contrario. El 8 de enero del 2021 fue a la baja. El 24 de febrero de 2022. Puede dar la sensación. Y es que además al unísono otra vez. Lo cual es curioso. En el sector. ¿Verdad? Que. Parece. Parece. Sí. 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 Parece. De momento es un parece. Parece que hemos visto suelo. ¿Cuál es el problema? El problema es que. Ostras. Pongo este. Pongo este porque me parece el ejemplo. Sangrante. Joder. No me fastidies. Es que. ¿Se puede entrar en Solaria? Sí. ¿Cuál es la idea? Pues esta. ¿No? Un poquito. Claro. Pivotas con un velón. De ayer. Y en pérdida. Si no funciona. Es un 15%. Es que se. Se la sacó. Se la sacó. Y. Y. Bien sacada. Solaria. Ala. Ahora pivota con esta vela. El apalancamiento o la compra tiene que ser poca. Porque se ha pasado. Se ha pasado de frenada. Y bueno. Da la sensación de que esto es mínimo. Lo que pasa que. A la hora de la práctica. Pues hay que comprar mucho menos. Para que el 15% no signifique una barbaridad. Pero yo diría que esto va a ser mínimo. Si es que se ha notado un montón. Se ha notado un montón. De todas maneras estamos ahora. Pues eso. Parece. ¿Verdad? Parece. Yo diría que sí. Pongo de ejemplo Solaria. Que es que era la idea. Lo que pasa que. La teoría va súper bien. La teoría. ¿Cómo es? ¿En papel aguanta todo? No me acuerdo. Pero la práctica. Ostras. Ala. Toma. Un 15% porque sí. Ya encima ha abierto con gap. Venga hombre. Se ha pasado. Se la ha sacado muy fuerte. A ver. En horario. Si hace alguna cosa. Y si queda la sensación. De que se podría empezar a pensar en compras. Esto me recuerda por cierto. Volatilidad. Tenemos. No hay que irse a otros sitios. Mirad esto. Vaya teclas. Esto lo comentamos con Indra. Que hubo un montón de preguntas. Alguno en posiciones bajistas. Cuidado. Que esta acción. No parece que sea la adecuada para pensar en posiciones bajistas. Y esto parece una broma. Y lo es. Y lo es. Vaya barrida. Mientras no perdían los mínimos bien. Y aquí pivotando. Que os quiero decir que ayer hubo cierta volatilidad. Y si ya recuperaba el 70.4 de todo este tramo. No me acuerdo. ¿9.035 podría ser? No. Voy a sacarlo. Era una señal muy interesante para Indra. Pero olvidándonos de las posiciones bajistas. Espera que no me acuerdo el nivel. 9.035. Bien puesto. Creo que era 9.035. Bueno. Pues 9.035. No pondría mal. Vale. 9.035. Y ya eso es una señal de compra en Indra. Pero pivota con estas velas es... Vaya velas. Nada. Que es que esta vela me ha recordado la de Solaria. Sin más. Ayer hubo... Parece que hubo fiesta. Sin fiesta. Sin más. Buenos días. Buenos días. Llego tarde. Llego tarde. ¿Qué me he perdido? Pues unas pocas. Unas pocas. Luego... Luego se queda grabado. Luego se queda además aquí. Luego lo subo a la plataforma roja. Unicaja. Periquet. Voy. Unicaja. Me sigue pareciendo por estructuración. A ver. Esta la tenemos. Pero me sigue pareciendo por mercado. Y por estructuración. Bastante más interesante. Caixa. Que esta no está mal. Que esta estructurada. Ahora que queremos hacer en Unicaja. Vale. Esta era una idea. Que no está mal. Bueno. El stop ya sabemos dónde está. 0.71. Pero me sigue pareciendo más atractivo CaixaBank. ¿Por qué CaixaBank? Porque el 61.8 que este no ha tocado. CaixaBank ya se lo ha merendado. Y porque tenemos la misma estructuración. Y después de CaixaBank. Si no queremos... Si nos vamos de España. No queremos nada de España. O solo podemos hacer cositas en España. Me parece también muy 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 interesante. CommerceBank en 7. ¿Por qué? Porque tenemos la misma estructura. Y porque ya ha tocado el 61.8. Y porque los niveles están clarísimos. Clarísimos. Yo los veo muy claros. Aquí además coincide la línea de cuello con la media de 200. Es que 7 con CaixaBank es una buena compra. Que luego saldrá o no saldrá. Pero ya he hecho la tarea de tocar el 61.8. Y la estructuración la veo yo súper clara también. La acción, pues bueno. Es la que es. Calcista no es. Pero la estructura... Estamos en el gráfico diario. Y está bastante clara. Entonces, Unicaja. Ya sabes dónde está el stop. Quiero entrar en Unicaja. Que paso de... Paso de Caixa. Paso de CommerceBank. Que tiene la misma estructura. Pues ahora no te queda otra. Ahora con lo que estamos viendo. Espera que recupere la media. O espera ver una mecha en la zona actual. Bueno, en la zona actual. En el 0.90. Que veamos una recuperación. Y dice... Eh, entro el 0.90. Si no, la salida ya sabes dónde está de la estructura 0.71. ¿Vale? No hay más. Ya os digo, me parece más interesante. Y no lo digo hoy. Ni ayer. Ya lo llevo diciendo alguna sesión. Me parece mucho más interesante Caixa. Y de hecho, cuando hago algún repaso. Recalco Caixa. Los niveles de Caixa. Podría recalcar Sabadell. Por comportamiento. También. Lo que pasa que como no tiene estructura. Pero lo está haciendo súper bien. También Sabadell. Lo que pasa que tiene... Estamos en céntimos. Y aquí pesa todo. De 0.73 a 0.67. Hay un universo. Por eso quizás Caixa. Me parece más interesante. Como es que está bien. Y lo que es en... En banca. De Ucheborgs. De Uchebank. Tiene su encanto. Por el porcentaje que tiene. Pero... Técnicamente. La mejor. La más potente. Es De Ucheborgs. La que tiene gráfico. Que quisiéramos tener ese gráfico. Si tuviéramos una... Una empresa. Así. Como De Ucheborgs. Vaya pasada. Que luego tiene movimientos de corrección. Que puede que no salga al suelo. Vale. Pero no dejar de comprar una cosa. Que es. Per se. Alcista. Estas están bajistas. Pero estructuradas. Esta no. Caixa. Me parece. Muy buena opción. Caixa. Y luego también. Por salir. Termino ya con Bancae. Bankinter. Está en su punto de entrada. Al suelo. Del suelo. Toda esta zona. Le debería valer como soporte. La zona actual. 4.87. La zona actual. Para ir a buscar el 69. Claro. No tiene que perder el 3.90. Vale. Comentada Bancae. Payball. Inditex. Inditex. Inditex está estructurada a la baja. Y ya ha tocado el 61.8. Es suficiente para. Era la siguiente. El siguiente escalón. Esta idea. No se materializó. Ya la voy a quitar. Esta. La de los palitos. En ningún momento. Que sería lo mínimo. Y además veníamos de un techo. Este techo ya lo quito. Esta idea es. Si hay que hacer algo. Bueno. Por lo menos que materialice el suelo. Este suelo no se va a materializar nunca. Y ahora estamos en una zona de 61.8. ¿Cuál es el problema de Inditex? Que no hace falta tener ningún evento. Así raro. Para verla corregir desde este nivel. Aquí tenemos la crisis. ¿No? Del año 2020. ¿Vale? Y después. Es que corrigió. ¿Por qué corrigieron? No, no. Quitamos zoom. Y nos damos cuenta. De que estos niveles. Son correctivos. Y es que encima tenemos un techo. Yo me plantearía. Tener un rechazo. Muy, muy, muy claro. Desde la zona actual. O a que terminara de proyectar el techo. El techo se materializa. En 21.63. Se proyecta. Se termina de proyectar. Que tiene el pero del 61.8. Es decir. Si yo estuviera corto en Inditex. Que dio además señal. No era la mejor. Un doble techo aquí. En 29. Imagínate. Pues yo estaba corto en 29.5. A mí me parece que 23.5. Es un nivel bastante, bastante aceptable. De ajuste de operativa. Pues acaso funciona el 61.8. Pero ahora no tenemos eso. Tenemos un activo que ha ido cayendo. Que ha ido perdiendo el soporte. Y que está estructurado a la baja. Yo la dejaría ahora exactamente quieta. Quieta. Lo único que está en el 61.8. Comprar en un 61.8. ¿Está bien? Sí. A veces marca punto de inflexión. Lo que pasa es que tenemos a Antaria Bajista pendiente. A ver si va a terminar de proyectar. Y se compra en tierra de nadie. Me esperaría tener una señal algo más clara. De momento probabilidad de que caiga. ¿Si he visto los resultados de Soltech? No. No los he visto. No sé que va a haber. Sé que ha habido noticias buenas. Con proyectos. O sea. Sé que algo he leído. En las últimas semanas. Con proyectos y cosas así. Pero bueno. Sigue estando tremendamente bajista. Solo que da la esperanza. De ver un giro también. Como un giro no. De ver algo grande. Como vimos ayer. Como en todas. Y bueno. Para por lo menos hay un suelo. Sigue estando bastante bajista. Pero. Ver este comportamiento. Que no se salió. Con respecto a lo que han hecho las demás. El día 24 de febrero. Es bueno. Me hubiera preocupado que Soltech Justo. No lo hubiera hecho. No. No he visto resultados. No tengo. No tengo nada por aquí. Y bueno. A ver como te quedas. Voy a quitar esto. A ver si. Forma pauta martillo. Y el martillo recupera el 5. Y tenemos giro. La siguiente señal positiva. La recuperación de 5. En Soltech. Frank. El viernes pasado. Te envié una consulta. Perdona. Se me ha pasado. Te la. La miraré. La miraré. No. No lo he leído. Se me ha ido el santo al cielo. Se me ha ido el santo al cielo. La miraré. Vale. Veldarán. Hola Alberto. Podrías mirar el oro. El oro ha perdido todo lo que ganó ayer. Sí. Ha dejado. La hemos mirado. Es la segunda del vídeo. Por no repetir. No me gusta la vela de ayer. Para nada. Para nada. O sea. No me gusta para nada. Lo que hizo ayer. Que no tiene. Se ha quedado además a poco. De completar. Lo primero que tenía que hacer. Que no tiene por qué caer. Que solo es una vela. Solo que no me gusta. No me gusta. Aquí es un mantener lo que hay. Se puede mantener. Es un ajustar. Es un ajuste clarísimo. De cualquier posición de compra. Alguna posición ha dado de compra. En niveles inferiores. Esto sería ya. Meterse ahora a mí. Con esta vela. Me parece un poquito lotería. Un poquito un error. Yo ahora no sabría qué hacer aquí. Sabría que cualquier operativa de compra. Que ha dado señal anterior. Es para no perder. O sea. Eso lo tengo claro. Clarinete. Pero no puedo decirte nada más. La vela no me gusta. Hugo. BBVA. Más banca. Venga. Vamos a ver. BBVA. BBVA. Es un banco fuerte. En España. Está bien. Con respecto a la crisis. Ya la superó. Y no tengo mucho más. Necesitaría algo más. Es de los que más se está sufriendo también. Y que no tiene un buen aspecto técnico ahora. En estas dos últimas sesiones. Está dejando. Porque la corrección no va a ningún lado. Ahora aquí. No hemos tenido un tramo. Sí, el tramo es grande. Pero no espectacular. Y nada. Aquí tematurco. Que es donde sufrió el solo. Y luego otros movimientos. Está moviendo un poquito a su lado. A su aire. Dentro de lo que podemos hablar. Sería este tramo. Y no sería especialmente bueno. Perdiera el 61.8. De todas maneras. Con BBVA. No tengo más nivel de referencia. Que el 6.5. No hay más. Así como con las demás. Se pueden estructurar. O están estructuradas. Tienen un cierto margen libre. Aquí tiene resistencia 6.5. Y luego ya. 7.27. Pero. Se me hace. Quizás ahora. La menos atractiva. Con lo que tenemos. Si hubiera un rechazo. Claro. En la zona actual. Dices. Eh. 61.8. De este tramo. Le voy a intentar calzar. Aquí a lo mejor. Lo ideal sería. Ver precisamente. Ese rechazo. Para una entrada en BBVA. Que no está mal. Que no está mal. Ver un rechazo. En el 61. Y esperar a que recuperara horaria. Y ahora me esperaría. Quizás un poquito. A una entrada. A tener. Ya te digo. Me parecen bastante más claro. Quizás. Por comodidad. Por estructura. Caixa. Deutsche Bors. Me parece mucho más claro. Commerce Bank. El 7. Está más cao. Y esta. Es un poquito de pensar. Por la entrada que tiene. Porque ahora no hay mucho. Solo el 61.8. Y tenemos aún. Problema. Se recupera media horaria. Confluencia de media diaria. Vemos que el 61.8. Funciona. Dices. El 5.2. No lo vamos a cazar. Porque eso es cazar suelo. Pero decimos. Eh. Pues a lo mejor. Tenemos la entrada. En 6. 5.7. El stop. No se va a ir mucho más lejos. Del 5.2. Y no vamos al 6.5. Bueno. Si nos salen las cuentas. No está mal. Pero me esperaría. Tener algo. Porque esto es meter mucho. Mucho zoom. En BBVA. Seguimos. Tulipán. Vale. Espera. Que es que. Se me juntan las letras. LBC1. LBC1. No lo tengo. Ponme. Ponme. Tulipán. Ponme. Ponme. El. El nombre de otra manera. Si es que lo tiene. Y lo miramos. Si. Carlos. Es verdad. Ayer el Nasdaq. Tuvo el catalizador. De que se rumoreó. Que la FED. No subiría tanto los tipos. Debido al conflicto. Ya. Pero. Si. Es que ahora. Si no hubiera conflicto. Ya tenía. Ya. Ya problemas. Para. Para la subida de tipos. Y que es lo que. Lo que puede pasar. Con esa subida de tipos. Pues algo que ya se mascaba. Antes de. De esto. Que la subida de tipos. Y algo que ya está comentado. Creo que. En la semana pasada. Aquí también. Que los tipos. Los deberían subir. De. De 0.25. En 0.25. Claro. Que eso hablaríamos ya. De. 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 De no controlar la inflación. O sea. De tener inflación. Para. Para. Para un poquito más. Tienen que hacer encaje de. De bolillos. Esa. Es que no les queda. Mucha más. Mucho más margen. Por eso os digo. Que quizás. Si queda algún susto. A la baja. Claro. Me metes otra variable. Ojo que China no se anime. A invadir Taiwán. Ay. Ay. Con las invasiones. Efectivamente. Ese sería un catalizador. Desastroso. Para. Para China. Y China. Ahora está bastante interesante. Para pensar en compras. Como le hagan. Por hacer el. Aquí el. No me acuerdo. Ahora como se llama. El. El Rix. El juego este. De. De. Quedarse con todo el mundo. Ya verás tú. Bien. De todas maneras. Eso de que la subida de tipos. No lo iban a subir. Es que era la. Es ya. Lo último. Era lo que tenían que hacer. Y a lo mejor con esto. Es lo que van a hacer. Pero. No es una cosa rara. Ni nada que no se haya especulado. Por lo menos que haya pensado yo. En mi corto. Conocimiento. Del mercado. Es que no le queda otra. Si es que esto. Han alargado el chicle. Tres años de más. Que se nota mucho. Y ahora no hay margen para hacer nada. Si este. Estas correcciones. Y estas historias. Tienen que haber sido. Tres años atrás. Una. Una duración. De una tendencia alcista. Diez años. Vale. Pero tres años. Es que no tiene sentido. Estos tres últimos años. A lo mejor. La crisis. Han mantenido. Y para. Que se yo. Eso ya. A saber. Pero estas correcciones. Tenían que haber venido antes. Correcciones en América. Y ahora viene. Y ahora se está juntando todo. Bueno. Que romper el sistema. No se va a romper. Eso. Eso está claro. Pero. Lo que está un año complicadito. También. Entonces. Entonces. De todas maneras. América sigue estructurada a la baja. Y hasta que no se desestructure. No me pensaría yo. Las compras. Y si hay que vender. Arriba. Tanto en Nasdaq. Como en el SP500. Ahí nos podríamos plantear. Una orden de venta super chula. Desde arriba. Que tendría sentido. Ver corrección. Un poquito mayor. A lo que tenemos ahora. De forma natural. Eso. Es una idea. Es una idea. Creo que puede ser. Pero. Claro. Necesita ahora. Hacer mucho. Porque ahora está estructurado a la baja. Y lo de los tipos. Era una cosa que. Que es que es lo lógico. Es que es lo lógico. Lo que pasa que no van a poder controlar la. La inflación. Eso. Esto está. Hasta así. Se hablaba de esta fracción. Y creo. Que hablaremos de eso. O incluso de algún momento de. De recesión. No hay margen. No hay margen para hacer otra cosa. Morfeo. Buenos días. Pepito. Como ves. Acciona. Y hace ese. Acciona. Acciona. Espera. No me acuerdo ahora. Del gráfico. Ah sí. Vale. Esta era la que menos clara tenía. Y habla ya. Habrá un idioma. Adecuado. A lo. A lo que pensaba. Mientras no pierda 120. Vamos bien. Y. Lo que quería era. 9.5. Que había muy poca corrección. Esto. Marco de divergencia. Es el cuadrito que tengo aquí marcado. 9.5. 9.5. Sino un poco más abajo. Vale. Pues. Mientras no pierda los mínimos del 24 de febrero. Me parece algo interesante. Ahora. ¿Qué sería? ¿Cómo se materializa eso para pensar en compras? Pues. Pasar a tener una media girada al alta. O alguna estructuración horaria intermedia. Sí. Me. Me agrada. Me agrada. Acciona. Aunque solo sea para atacar máximo. Me agrada. Lo que veo. Porque ya hablamos de una corrección. Que ya no se queda solo en la media. Y ya es un poquito de corrección. Y además tenemos el soporte. 120. Me empieza a agradar bastante. Pero. Me gustaría tener alguna confirmación. Con alguna estructuración menor horaria. No está mal. Sí. Y ACS. Vamos a hacer el vídeo del IBEX. Que luego por la tarde tengo que el vídeo del IBEX. ACS no hay mucho que pensar. Mientras no pierda 20.12. Tendríamos una estructuración de. De suelo. No tiene que perder 20.12. Como pierda 20.12. Vamos mal. Si pierde y recupera 20.12. Lo veremos. Pero de momento que no pierda 20.12. Porque no es la mejor de las señales. ¿Qué pasó aquí? Vale. No especialmente buenos los datos. Bueno. No. 20.12. No debería perder. Morfeo. La pregunta del millón es aprovechar rebotes para salir. O acumular. ¿Qué rebotes? ¿En dónde? Coménteme. Coménteme usted. De momento sería. A ver. En general. Pues me voy a tomar la pregunta en general. La pregunta ahora es. Nos vamos a ceñir al técnico. ¿Qué es lo que hay? O eso lo tengo yo en mi cabeza. Que empieza a mejorar. Vamos a. Y me da. El Nasdaq me da exactamente igual. Porque ahora con lo que hay que pivote. No me da igual. Pero vamos a pivotar con el SP500. ¿Eh? Si esto empieza a mejorar de alguna manera. Recupera media horaria. Y no sé qué. Bueno. A lo mejor tenemos algún ramo de bonanza. Y de facilidad. Entre comillas. Para pensar. Eh. Que el carro tira. El carro. América. Tira la alza. Mirad. Vamos a poner la media aquí. Porque ahora voy a cambiar de gráfico. No se ve. Está en 4520. Ahora vamos a gráfico horario. No hay mucho margen. Vale. La idea va a ser poco. Es esperar. Es esperar. De momento está estructurado a la baja. Vamos a pensar en que puede continuar cayendo. Sería esperar. Y luego ver si hay rechazo. O no. De momento vamos a seguir al precio. Está estructurado a la baja. Y vamos a actuar como tal. Empezar. En que puede continuar cayendo. Pensar en caídas. Está bien. Y luego actuar en consecuencia. Si es que rebote. Y hay algunas acciones. Como por ejemplo esta. Ya nos vamos. A. Que vamos. Es que se ha parado el soporte. Eh. Como Netflix. Que bueno. Ya va a ser difícil. Luego funcionará la idea. No. Pero ya va. Ahora con lo que tenemos. Va a ser difícil. O materializa el doble suelo. Con la superación de 458. Sin perder soporte. Lo cual será una señal positiva. Ya. Seguro. Una señal muy interesante. O. Pierde el 350. Y lo vuelve a recuperar. Que sería el último arregón a la baja. Digamos. O un siguiente arregón a la baja. Y si pierde y recupera. Y vemos una foto. En general. En que hay cierto rebote. O que están aprovechando. Para recuperar soportes. Como puede ser esa. Y lo vemos todo en conjunto. Decir. Eh. Que a lo mejor el peligro ya ha pasado. Y estamos viendo suelo. Hay que seguir. Seguir sin intentar imaginar. Y sobre todo. En vez de fijarnos en acciones. Que no pintan nada. O que no ponderan nada. Dentro de índices. Pues. Nos metemos a lo mejor con las. Con las más interesantes. El Nasdaq. Diez acciones. Del Nasdaq. Diez acciones. Promedian el 50%. Del índice. Bueno. Fijamos en esas. Y si vemos que van haciendo suelo. O que hay rechazo. Pues trate. No hay que pensar mucho. Ahora se han parado en soporte. Netflix se ha parado en soporte. Alphabet se ha parado en soporte. Es buena señal. Pero sería la más prematura. Para decir. Bueno. O también. Oye. Yo soy arriesgado. Y digo. Eh. Que veo aquí. Suelos. Bueno. Podría saber dónde está el stop. O ya sabes. A lo que va a tenerte. Mientras no pierda. Vamos bien. Y si colocas stop. Pues puedes tener pérdida. Vale. De momento es esperar. Esperar porque está estructurada la baja. De momento es esperar y seguir. Pepito. ¿Cómo crees que le afectará a Nagas la situación actual? No tengo ni idea de ese fundamental. Sé que ha subido. Hoy no lo he visto. Hoy no lo he visto. Sé que ha subido bastante. Y no sé si esto se puede beneficiar. No lo sé. Porque parece lo lógico. Pero también parece lógico que en momentos correctivos suba el oro. Y ya ves la vela que hizo ayer. O ya ves el comportamiento que tiene ayer. De todas maneras a mí en Nagas no me desagrada para mantener. El tema dividendos es interesante. Ahora no llegamos. Habría que mantener mucho. Y estructurada está. Y tiene que hacer cosas feas. Más feas. Esto de momento sí que es para lo poco que se mueve. Esto es una señora corrección. Dentro de Nagas. Y ahora ya aquí dice. Pues me quiero meter. Pues mira. Qué cosa más sencilla. Si deja la vela tal que así. Incluso puedes pivotar con mínimos. O decir. Bueno. Le voy a dejar cierto margen. Porque está el 61.8. O muy cerca del mínimo semanal. A mí no me desagrada en Nagas. No sé cómo le puede afectar. No lo sé. No lo sé. ACS. Que no pierdas. Ah. Perder y recuperar. Sí. Puede ser. Lince dice. ¿Qué te parece ACS en 20? Si pivota. Pero eso ya lo seguiremos. Si pierde y recupera. Si pivota. Puede ser. Pero lo tenemos que ver aún. De momento mira. No pierda 20.12. Positivo. Ver esto. No estaría mal. Pero que lo haga de forma clara. Que lo haga de forma clara. Jordi. Buen día. Adidas. Es altista. Ojo. Que le ha metido mucha zapatilla. Demasiada. De fondo no está mal la acción. Hasta el final ha terminado de proyectar la igualdad. Está corrigiendo como todo el sector. Pero de fondo no parece que sea una acción. Para preocuparse. No parece que lo sea. Soltech. Parece que está haciendo suelo. Como todas las demás. Sería bueno recuperar al 5. Muy floja. A ver si hay alguna. Me gustaría ver. Yo no quiero ver un giro en renovables. Pero sí que me gustaría ver una corrección. Ya no os digo de todo el tramo de 2021. Que sería una gozada. A ver si corrige este tramo. Esta operativa. Va a ser de pérdidas. Pero a ver si corrigen algo. Verlo el comportamiento que tuvo ayer. Está bien. Lo que pasa es que esta tiene que subir una barbaridad. Para mejorar. De momento. Ligeramente positivo. Y hasta que veamos giro. En general. Ahora parece que hay giro al alza. Parece. En todo el renovable. Español. Vamos a ver si se ponen otra vez. ¿Por qué no? A ver si no hay. No hay dos sin tres. A ver si a la tercera avisan del giro. A la baja. Y decir soltar hasta donde llegue. De momento. Sería mantener. Por la esperanza que da el giro de ayer. A ver si nos la suben. Con algo más de alegría. A ver si algo de corrección. Esta es mantener. Y a Centis no le va a quedar otra. Este que. Si no cambia mucho las cosas. Que oparla. Esto sufrirá. Esto tiene que sufrir opa. Una entrada en Centis ahora sería. Es muy peligroso. Superación de 0.16 y medio. Esta la mantendrá. Este tipo de acciones sufre. La verdad que sufre. Este tipo de acciones sufre con los precios de energía altos. Y el evento que tenemos ahora no ayuda. Esta está floja. Esta va a ser opar. Será cuestión de esperar la opa. Floja. Y no lo hizo mal. No lo hizo mal. 2021 no lo hizo mal. De momento la más preocupante es precisamente esta. Además parece que quieren. Adidas no me preocupa mucho. La verdad. Adidas no me preocupa. Vaisoltec a ver si se ponen un poco las pilas. Menos pérdidas y cerrar. El Ceupruski. El Ceupruski es un bot. No lo sé borrar. Desde aquí. Luego lo borro. Tengo bots y todo. Mercado. C. M. M. Futuro sobre madera. Espera. A ver. Espera. A ver. Espera. Es que no me aparece. Ya que ya lo veo. Espera. Que lo tengo aquí. Ahora no voy a ver el gráfico bien. Espera. Lo tengo por aquí. A ver si carga. 1.314. Vale. Iré cantando los niveles. Ah pues sí. Pues tiene que estar aquí. Lo que pasa que. A ver. A lo mejor hace distinción. No. Bueno. Lo veo por aquí. Vale. Sí. Está en zona de máximos. Ya no tiene margen. La madera ha pegado. Conozco a alguien que trabaja en madera. De alguna vez. Hace mucho que no coincido. Bueno. Mucho. Ahora. Dos. Tres. Cuatro meses. No. Tanto no. Bueno. Que hace tiempo que no veo. Y dice que le ha subido. Un 200% la madera. Viendo gráfico. No me extraña. Estamos en zona de resistencia. Y como todas las materias primas. Pues me extraña. Porque estoy en la misma plataforma. Y no lo encuentro. Futuros madera. Pone. No. Bueno. De igual. Estamos en zona de máximos. 1312. A ver. Vamos a verlo aquí. Estamos en zona de máximos. A ver esto. Si se ha parado justo. ¿Dónde tenemos el 61? 61. Aquí tengo que tener cuenta 61. 61 zonal. Luego pensar que esto tiene que subir en línea recta. Cuidado. Sería. Escucha. La entrada ahora. En zona de máximo. No. A ver. Que aquí no sé si puedo graficar. Sería esto. Esperar. Rompe. Si se va en línea recta. Le decimos adiós. Pues se va volando. Y que convirtiera. Es que me parece lo más lógico. Que convirtiera 1300 en soporte. Y a partir de ahí pensamos en. En continuar subiendo. Cuidado. Que esto sí que me recuerda. A esto. Que aunque esté el activo. Estructurado. Esta estructura fue enorme. Y pensabas que va. A ver. Esto es el gas. Y pensabas que va. Que va a subir. En línea recta. Y luego hay una caída abrupta. Que es lo que vimos con los precios del gas. Ahora esto. El conflicto. Mira lo que ha hecho. A 132. La vela de hoy. Esto no me lo marca en directo. La vela de hoy. No me lo marca en directo. Es que exactamente no me sé el horario. Espera un poco. No sé exactamente cuál es el horario. Da igual. Que quiero decir. Que a veces piensas. Con lógica. Y dices. Pues esto debe subir. Y luego vemos el comportamiento contrario. De todas maneras. En la madera. Esperaríamos a tener corrección. O sea. Supera. Convértelo en resistente. En soporte. Y pensamos nuevamente. En ir a buscar. La zona esta. De los 1700. Ya tiene buena subida. Supongo que. El mercado. En general. Encontrará cierto equilibrio. Con las materias primas. Llegará algún momento. Que toque descanso. Y ahora la madera. Está en zona de resistencia. Así que. Mejor consejo. No se me ocurre. Que esperara. Que la convierta. En soporte. Pues no lo encuentro. Y creo que es la misma plataforma. Y fíjate. Lo que lo has visto. Creo que es la misma plataforma. Y no me sale. No lo pondré bien. Nasdaq. Tecnología. Sí. A ver. Nasdaq. Tecnología en general. A ver si. Con el evento este. De Rusia. Ya hemos visto suelo. Que es otro de los escenarios. Lo que pasa. Que no quiero adivinar. Y es verdad. No quiero adivinar. Que puede. Hacer perfectísimamente. El 24 de febrero. Ser suelo. ¿Eh? O sea. Así de claro. Pero. Yo no quiero adivinar. Me voy a esperar. A. Ver algún comportamiento. Lo que pasa. Por técnico. Tenemos la media diaria. Y no me gusta mucho. Pero esperaremos. A tener algún comportamiento. Para poder. Es decir. Mira. Ya tenemos suelo. Y poder pensar. En compras. Pero. En zona de máximos. Me lo pensaría mucho. Me lo pensaría mucho. A ver. Ahora los futuros. Están cayendo un poco. Y el DAX subiendo demasiado. Subiendo. A ver si ahí viene América. Abre. Y todo lo ganado hoy. Lo perdemos. ¿Cómo va el IBEX? Mira. El IBEX. Ha empezado muy. 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 Muy bien. Antes de la apertura. En los futuros. Y luego ya en apertura. Ya se ha quedado por detrás. Como siempre. Nada nuevo. Bueno. No muy por detrás. Me plantearía pensar. En lo lógico. Que sería. Ver algo más de caída. Ver algún comportamiento de rechazo. Y ahí empezar a pensar. En calzar algo. No el 100% de lo que tengamos metido. Pero. O sea. En cabeza. Pero sí pensar en algo. Y si creo que CELNES ha hecho el suelo. Eso sí que es la pregunta del millón. Bebito. Eso sí que es la pregunta del millón. No lo sé. O sea. Así de claro. No lo sé. Ojo. Lo que sí que sé. Que 36. Y medio. Me parece mejor nivel. Que ahora. Y dejo. Que listo. Digo. Pues bueno. Claro que el mejor nivel de compra 36 que 39. Pues no me sacas de nada. Pero. Lo que pasa que 36. Me parece más adecuado. Porque por lo menos compramos en un soporte. Y por qué me parece más adecuado. Porque luego el siguiente. Como le de por visitarlo. Lo tenemos en 29. Yo en CELNEX. Me esperaría tener alguna estructuración. No pivotar con una vela. Que es interesante esta vela. Vela. 22 de febrero. Me plantearía en este comportamiento. O. 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 El suelo no lo vamos a cazar. O tener. Una media girada al alza. Y haciendo precisamente esto. Pero. El precio por arriba. Que pasa es el soporte. Entonces ahí te lo puedes plantear. De momento no voy a decirte que ha hecho suelo por el doble suelo este pequeño. Porque me parece bastante pequeño. Que el suelito está. No sé por qué no lo tengo marcado. Ah. No. Hay cosas. Es que el del IBEX no me gusta marcar. Me gusta marcarlo en lo del viernes. Y no me gusta mover mucho las líneas. Para tener el viernes más o menos todo. Como la semana pasada. Pero vamos. Teníamos un suelo. Sería muy. Mucho riesgo. Tesla se mueve. Morfeo dice. Vamos a terminar ya con Morfeo. He pensado en comprar más de Microsoft. Microsoft y Tesla. Vale. Tesla se menea. Y Tesla no ha terminado de completar el techo. Creo. Espera que voy de memoria. No. Lo que pasa es que claro. Ayer. Otra que se la sacó. Es que. Los movimientos de ayer. Nos da. Esto es un Marubo Zuclasi. Esta estación. Yo no me plantearía. Pensar en ventas. Ojo que tengo marcado todo. Bien. Tengo marcado todo lo que me interesa. El pasado me da igual. Que tengo marcado todo. Quiero decir que bueno. Si te metes. Con cuidadito. De nada bebito. No puedo ser muy. Si me preguntaras cosas que a lo mejor están estructuradas. O que se pueden estructurar. O que se yo. Soy algo más concreto. Si no hay estructura. Pues nos fijamos. O sea. Nos fijamos. Nos fijamos. Me fijo más. En la cercanía de soporte. En que se yo. Y que es más probable ver el soporte. O en algo que. O la media. ¿No? Que es un poquito más abstracto. Porque no te doy la información exacta. ¿No? Pero no te puedo. Si no hay. No hay. O sea. No tengo nada. No hay mucho más. Por ejemplo. Ahora voy bien. Por ejemplo. Como con Fluidra. Con Fluidra. He sido meses totalmente negativo. Y luego. Una vez perdió el soporte. Aquí. A partir de aquí. Del 24 de enero. Ya positivo con Fluidra. No. Porque puede caer. Y entonces ahí soy un poquito más. Más preciso. ¿No? Luego podrá salir la estructura o no. Pero Fluidra. Pues bueno. Pues al final la ha terminado de completar. Y parecía que no iba a corregir nunca otra. Ahora se ha quedado un poquito más. Más fea. Y esto lo comentábamos. Mesa a mes. Porque dio meses aquí. Unas velas. Una colección de velas aquí. Bastante poco interesantes. Y si no tengo nada concreto. No lo puedo concretar. Tesla. Me pasa un poquito lo mismo. Está estructurada a la baja. En los movimientos de ayer fueron severos. Pero. No tenemos más que una vela para pivotar. Y bastante fea. Bastante fea en porcentaje. Que es bonita. Para pensar en subidas. Pero claro. Nos arriesgamos un 13%. Pivotando solo con una vela. Ceñir un esto por una vela. Ay. Error. Entonces. Si vas a hacer eso. Con la sana intención de intentar dejar correr. No le metas mucha candela. ¿Vale? Porque dice Morfeo. De comprar con pivotando con esta vela. ¿Vale? Pues no le metas mucha acera. Porque pivotas con una vela. Y te la juegas un poco a que a lo mejor el 24 de febrero. Con el conflicto hemos visto suelo. Pues puede ser. ¿Vale? Pero no le metas mucho. Por lo menos aquí hay un señor marugoso. ¿Vale? Y Microsoft. Microsoft. Es más. Menos. Es otra cosita. Se ha parado en. Efectivamente también en zona de soporte. Y esta corrige muy, muy, muy poco. Si te metes con la misma idea. Saca porcentaje. A ver cuál es lo que te conviene. Porque básicamente pivotas con la misma idea. ¿Eh? A lo mejor metes en las dos. Elige. Bueno. Es que sabes qué pasa. Que a lo mejor eliges una que funciona y la otra no. Esta. Corrige bastante. Bastante menos que Tesla. Y está corregida. Tesla es. Más otra cosa. Pero. Como pierda los mínimos de la jornada de ayer. No es buena señal. Microsoft. Microsoft. Podemos plantear un hombro cabeza a hombro. O sea. Es que es importantísimo. No pierda los mínimos. ¿Vale? Esperad. Vale. Oye. Pues muchísimas. Muchísimas gracias. Un poquito más de una hora. Ya está bien. ¿Eh? Y nos vemos. Pues nada. El miércoles sobre las ocho. Y el viernes sobre esta hora. Hoy ha sido un poquito más tarde. A las diez y cuarto. Diez, diez y cuarto. Una cosita así. A veces puede ser un poquito más pronto. Depende del jaleo que tenga. Y nada. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta la siguiente. Dejete. Dejete.